No quiero enloquecerme otro día sin ti Pensando que estarás haciendo, así no quiero vivir Del ansia me consume, para ti soy solo un juego Un juego que yo comencé y quise jugar para ti Maldita sea el día en que escuché tu bendita voz Maldito sea el día en que Dios me mandó este bendito castigo Y ahora ya todo se fue en una nave al espacio exterior Al mundo donde la locura nos hace apostarle al cariño Yo jamás me había ilusionado tanto, hasta que te conocí Yo jamás había llorado tanto, hasta que te perdí Y aunque me mate el dolor por tu amor, no estoy arrepentido Con esta guitarra y tequila, brindo esta noche por ti Yo nunca había bebido, en un bar de esta manera Pero te escribí esta canción, por si regresas un día Y sepas que aunque me vuelves loco, porque no eres buena Te quiero y no puedo estar, una vida sin ti Nena no lo tomes a mal, no te estoy culpando de nada No puedo culpar a quien me hizo ser el rey El rey que conquistó mil corazones perdidos El rey que perdió todo, cuando su reina se fue Yo jamás me había ilusionado tanto, hasta que te conocí Yo jamás había llorado tanto, hasta que te perdí Y aunque me mate el dolor por tu amor, no estoy arrepentido Con esta guitarra y tequila, brindo esta noche por ti Yo jamás me había llorado tanto, hasta que te perdí Yo jamás me había ilusionado tanto, hasta que te conocí Yo jamás había bebido tanto, hasta que te perdí Aunque me mate el dolor por tu amor, no estoy arrepentido Con esta guitarra y tequila, brindo esta noche por ti Con esta guitarra y tequila, brindo esta noche por ti Cuando te fuiste chaparrita, me quedé solo sin ti Con esta guitarra y tequila, brindo esta noche por ti Y tequila, brindo esta noche por ti